Hola, en diciembre de 2020 ni Beñat ni yo pudimos ser capaces de prever las consecuencias de habernos apuntado al programa de mentoring de la DBA. Hoy, más de seis meses después y tras siete sesiones de trabajo intenso, ambos hemos compartido nuestra satisfacción por el camino recorrido juntos. Beñat, Beñat Galdós, es el nombre de Mimenti en este programa y el mío es Ignacio Suna y he sido su mentor. Beñat ha podido acceder así a un programa que valorado a precios de mercado estaría por encima de los cuatro o cinco mil euros y le ha proporcionado la tranquilidad de compartir en un momento crítico estratégico de su transformación de freelance a empresa y ha permitido compartir sus objetivos, sus opiniones, valorarlos y obtener también puntos de vista alternativos y experiencias previas que yo he acumulado en más de 30 años de carrera profesional. Pero yo he obtenido mucho más. Yo, como dice Séneca, el que enseña, aprende dos veces. Esa frase me parece cierta, pero es incluso superada porque he aprendido y he aprendido como está tan de moda ahora. He aprendido conocimientos que ya no sirven y los he podido sustituir gracias a Beñat por otros mucho más actuales y rentables. Por todo eso quiero agradecer a Beñat el que me ha enseñado y agradecer a la DBA la oportunidad que me ha dado de aprender. Gracias y, por favor, contad conmigo para el curso que viene. Un fuerte abrazo. ¡Chao!